¿Por qué no ves el fondo? ¿Eh? ¿Por qué no ves el fondo? Si Pescado o algo que me muerda ahí la morro A otro mundo La canción de Parece Que No Es una canción que Que me gustó mucho el disco Esas fueron las primeras canciones que hicimos en el disco Y esa es la que me Me acuerda mucho el disco ese Y otro mundo fue Al lado de José Luis Ayala que fue nuestro productor Entonces Una escuela grandísima para nosotros Toda la familia Ayala Y la canción de Parece Que No fue la que más me acuerdo Desde que la ensayamos Antes de grabarla Mira, del disco Intocable me acuerdo de La canción de Perdedor Es una canción, una balada que nos abrió las puertas En lo que es México Muchos lugares que no habíamos visitado La canción de Perdedor Fue la causa de De que mucha gente en Muchos estados de México nos conociera En el disco Díaz Fue un disco con muchas Que nos dio muchas satisfacciones Nos llevó a ganar el Grammy Hicimos seis presentaciones en la Auditoria Nacional de México También grabamos un tema para una telenovela Que fue algo nuevo para nosotros Que nos funcionó bastante bien Y nos abrió también muchas puertas en otros países Y fue un disco de muchos logros Y muchas satisfacciones En este disco de Crossroads Hicimos lo que es el disco normal de nosotros Lo hicimos con los instrumentos de acordeón bajo sexto, bajo y batería Incluimos una steel guitar Que le llaman Y también en lo que es el Las versiones Las versiones Que decimos también para el disco Es una mandolina Algo diferente de De otros géneros que Incluimos ahí Y es lo que siempre hemos hecho Y nos gusta hacer diferentes variedades de sonidos Los temas nos llegan de diferentes compositores Tenemos unos compositores que ya le hemos grabado temas de En otros discos anteriores Recibimos temas de quien venga De compositores nuevos Nos llegan alrededor de 40, 50 temas por disco A veces más Pero la verdad es algo bien difícil Y porque vienen muchos temas buenos Pero tratamos de escoger lo mejor que se pueda Estoy viajando El pasatiempo es nomás Hostigar a todo mundo Al menos yo más que nadie Pues para que se pase el tiempo más rápido a todos Me gusta mucho Jugar y hacer chismes que no son verdad Para que Pues relajar a todo mundo Para que se pase más rápido el tiempo Es lo que Yo gozo con hacer eso Porque se me hace el tiempo más rápido Se me pasa más rápido El fin de semana La semana que estamos trabajando Cuando estaba más chiquillo Que empecé a tocar la batería ahí En la casa mía Ponía un disco de No se me olvide Ponía discos de la mafia De Ramón Ayala Y trataba de escuchar lo que hacía La persona tocando Y lo trataba de De igualar lo que iba haciendo Y así fue como me enseñé Poco a poco me fui Ya solo empecé a A hacer mis propios Mi propio estilo Mis propias cositas ahí Es una vida muy del camino O sea, estar bien Desde que no vaya a pasar nada O sea, no es como dormirte O sea, tranquilo en una cama O sea, bien que no te vas a mover Aquí vamos en el camión viajando Y nunca sabe uno Si no es uno O sea, lo que Dios quiera De repente O sea, pueden pasar muchas cosas Y es algo muy difícil Que aunque quieras descansar O sea, es imposible descansar Hasta que no se vuelva a parar el camión Entonces ya descansa uno Es algo Te consume mucha energía Mucho O sea, el El sacrificio también de la familia De tener la familia en la casa Y de repente no pasas su cumpleaños Con tus hijos O sea, no estás ahí Para fiestas Para eventos familiares Y porque tienes que trabajar Y es algo Si que si te consume de repente La mente El stress Si que si te consume de repente La mente El stress Es algo que Que sube Siempre lo traemos En todo lo que da La aguja En lo máximo Pero es muy bonito Porque es un Algo que Que uno soñó Que llegara el día Que podíamos estar en el escenario Llenar lugares Premios Vender discos Toda esa onda Es algo bonito Que ahora ya se realizó eso Y nos ha ido bien Gracias a Dios O sea, mis papás me llevaban Yo soy machito de la familia Entonces me llevaban A los Fiestas A las bodas A los 15 años Y yo siempre me vivía Y me sentaba En la orilla del escenario Me sentaba en la orilla del escenario Para ver los músicos O sea, no me importaba bailar No me importaba O sea, nada Simplemente ir a sentarme A escuchar O sea, la música Que estaban tocando Y ahí fue cuando me di cuenta Yo que porque llegaba a la casa Y me daba por O sea, por O sea, agarrar No sé, algo Para tocar Y había como unas sillas de barra Barstools Y eran redondos así Y los puse así Y me puse a tratar de configurar Una batería Para poder tocar Y agarré una de esas tablas De planchar De mi mamá Y la volteo así para abajo Y luego ya tenía Entonces lo que hago Agarro un bote de café Y le dibujo las ruedas Con un marcador A la tabla Y armé una batería ahí O sea, no batería Pero sino que Como que era así de ruido Pues así me di cuenta Yo que me daba por O sea, por tocar música Que sí me gustaba la música O sea, voy a tocar lo que me nace a mí Del corazón Ya de repente Ya empiezas a Hacer tus cortecitos De que ya fue mucho esto O no fue O te falta aquí O te falta allá Dicen que cuando te subes a un caballo El caballo siente que tienes miedo Y tuve una experiencia desafortunada Y esa vez que hicimos las fotos El caballo se le prestó Reparó Me pegó en la cara Y me caí De hecho aquí traigo todavía la cicatriz Él dice que fue Que el caballo Que lo quiso O sea, que reparó Y que lo quiso tumbar Pero no es cierto Voy a decir la verdad De lo que pasó Perdón O sea, realmente el caballo No hizo nada Se quedó parado ahí Y Juan empezó a estirarse Y se estaba pegando solo con la mano Y traeron lentes puestos Dice él que fue La cabeza del caballo Que le pegó Y que le abrió la nariz Pero no es cierto Es decir, tírate compadre Y este se quiere tirar Y no pone el pie en el estribo Nomás se tira Y cae abajo el caballo Y el caballo se movió para un lado Como que O sea, dices Bueno, ya si quieres bajar Bájate Se asustó el caballo o algo Y me iba a mover Y se me iba a creer También se asustó Y comenzó a estirar Compadre, yo no sé O sea, de hecho Queremos tratar de dar algo mejor En cuanto a producción Porque pues nosotros No somos el tipo de De músicos que nos subimos Y bailamos Y hacemos show No nos... O sea, no nos nace Música Música Música